Hola, yo soy Mauricio, de Solo Planta. Hoy vamos a estar haciendo un trasplante de esta planta, que si bien yo la voy a usar como un bonsai, es una planta que había mucho en las casas viejas y muchas veces las tiran por la calle. De hecho, esta yo la he rescatado de la calle. Y bueno, la idea es hacerla con forma de bonsai. Acá tenemos una maceta reciclada, que también la hemos juntado. Los que me siguen del otro canal saben más o menos de qué les estoy hablando. Vamos a poner, primero vamos a poner un sustrato abajo que haga de drenaje. Acá tengo piedritas de pecera o piedritas pueden ser las de dillito, cualquier tipo de piedra. Le ponemos una capita abajo, más o menos de un centímetro, aproximadamente. Si tuvieran arena, le pueden poner una capa de arena. La desparramamos. Y ahora le vamos a colocar una capita de tierra. El bonsai lleva tierra común. ¿Por qué? Porque se busca reducir el tamaño de las hojas. Si le ponemos una tierra demasiado abonada, lo que logramos es que la planta tenga hojas más grandes y que tire ramas más grandes y lo que buscamos es que nos vale como achicar el crecimiento. Le ponemos una capita de tierra. Desarrolló bastantes raíces. Vamos a sacar esta de acá. Acá podemos poner porque este mantel lo puse para ensuciar. Le vamos a sacar un poquito de tierra. A parte de buscar la forma redondeada de la maceta. Si hubiera de cortar raíces, nos ayudamos con la tijera. Cortamos algunas raíces. Cortamos algunas raíces. Le vamos a agregar un poquito más de tierra abajo. Vamos a agregar más tierra. Esto lo pueden hacer con la mano, con una palita. Yo uso una lata porque es bastante práctico. Ahí más o menos calculo que vamos a andar bien. Si la maceta fuera ovalada, le buscan el lado que les parezca, que les va a quedar mejor. Ahí me parece que sería más como la vicha de la planta. Vamos a sacar un poquito de arriba. Y le vamos a agregar a tierra como para fijarla a la planta. La fijamos. Ahí va llegando. Aquí hay un poquito más de derecha. Agregamos lo que falta. Sin miedo. Ahí me gusta trabajar la tierra con la mano. Hay gente que no le gusta usar guantes. Eso queda a gusto de cada uno. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña poda como para acomodarla. Como para dejarla más o menos. Hay una que se estaba quebrada. La sacamos. Pero dentro de todo tiene buena forma. Después, a medida que vaya creciendo, la vamos formando. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a agregar acá unas piedritas que son más para decoración. Puede ser piedra, puede ser alguna piedra muy chiquita. Lo que a ustedes les guste. Decoramos con algunas piedritas que nos gusten. Dentro de lo que tengamos. No se falta. Ahí. Y después le ponemos un poco de piedritas. Hacía mucho tiempo que no subía videos al canal. Y bueno, debo unos cuantos videos. Ya me olvidé hasta cómo los hacía. Voy a tratar de subir, aunque sea un video por mes. Y algunas cosas que se me vayan surgiendo. Me han pedido mucho de bonsai. Entonces voy a hacer un poco de bonsai. Después les voy a mostrar mis otros bonsai que tengo de ombudés. Pero esta es una muy linda planta. Quería tener un montonazo de años. Bueno, le vamos a dar una regadita. Recuerden que los bonsai en exterior se riegan todos los días. Una buena regada, por ser la primera. Pero después es importante el riego de todos los días. Estas como son variedades, son plantas como veas carnosas. Son más resistentes que un bonsai. Aguantan más la poda. Se pueden adaptar más. Esta sería la monedita. Y hay otra que le dicen, la planta de jade, que también sirve. Y que es de crecimiento un poco más rápido. Esta es muy lenta. Esto se puede hacer. Es ideal hacerlo con las plantas, así que son muy antiguas. Bueno, espero que les guste el video. Denle un like. Si quieren saber algo sobre plantas, me dejan en los comentarios. Si quieren algún video especial, me dejan en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.